Los seleñadores campeones siguen hacha en mano en busca de mantener la hegemonía del béisbol cubano. Para ello dieron el primer golpe al incluirse de forma directa en la segunda vuelta, luego de vencer a los vallos tres carreras por una en partidos celebrados en el estadio José Antonio Huelga. La posición difícil porque celebramos seis partidos en cinco días, incluyendo un doble juego, y fuimos capaces de ganar cinco juegos de manera consecutiva, lo cual nos llevó a clasificar de manera directa entre los cuatro. Pero sencillamente el equipo demostró la garra que tiene, demostró lo que está haciendo en estos últimos años, y ahí está el resultado, ahí está el resultado, y creo que sí, que la Asturna va a seguir dando lucha en la segunda etapa para mantenernos entre los primeros en el país y tratar de buscar el título por segunda vez. La decisión del juego llegó en la tercera entrada y después de dos outs, al ligar dos imparables y un boleto, con doblete de Daniel Castro que fletó las dos últimas carreras del episodio, ante los envíos del abridor y perdedor Pedro Álvarez. Me quedé pensando en un lanzamiento que le estaba pichando a Viñales y por esas acciones fue que batí, y conecté el batazo que tenía que hacer falta. La victoria fue a la cuenta del zurdo Yudiel Rodríguez, quien se las ingenió para permitir una limpia en cinco entradas, a pesar de que le pegaron nueve indiscutibles. Con esta victoria acumula ofrendas antispíritus desde la serie 55 balance de 4 y 1, con efectividad de 1.28. Siempre salgo a dar lo mejor de mí y me preparé físicamente y mentalmente para este partido, ya que nos hacía falta ganar para estar entre los cuatro primeros. Desde el BOC, el relevista Carlos Juan Viera tiró cuatro episodios para anotarse el salvamento. El último out lo sacó frente a Frederic Cepeda con dos corredores en bases. Cepeda es tremendo bateador, para mí es el mejor bateador que tiene juego en este momento. Y nada, me preparé bien para tirarle y nunca le iba a tirar recta, solamente le iba a tirar cambio y salió el fly. La victoria de tres por una de las tunas se mandó a los vallos al octavo lugar, por lo que el domingo serán anfitriones del primer juego de comodines frente a Matanzas. En ese choque vital será mejorar la productividad para que no se repita la historia de este viernes, en la cual dispararon 14 hits y solo notaron una vez. Desde Santispíritus, Rerrand y Vasconcelos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.